Oficial, ¿qué se puede conocer del accidente que pasó hace algunos minutos? Bueno, tuvimos una presencia en el llamado del centro de comunicaciones a las 12, donde se había producido un vuelco en la Ruta 102. Al arribar ya se encontraba personal médico de la ciudad de la alcaldía de Metileo, donde por averiguaciones pudimos saber que era un matrimonio que se dirigía de Pico a 60 Rosas, tenía un turno de diagnosis, manejaba a la femenina, quien manifiesta que por la neblina y la llovizna, mientras iba manejando, muerde banquina, lo hace zigzallar al vehículo, quiere volverlo a meter a cinta asfáltica, ahí es donde pierde el control por completo, y bueno, y termina sobre la banquina lateral. No habría ningún auto involucrado, ningún segundo auto. No habría ningún auto involucrado. ¿Están bien? Están bien, lo que se pudo observar también es salud, la mujer obviamente shockeada por el tema de lo que tuvo que vivir, nada más. Bueno, los destrozos importantes. Exactamente, son daños materiales, hasta ahora el masculino, bueno, fue trasladado hacia la localidad de Pico, pero consciente y bien. ¿La neblina habría sido el inconveniente? La llovizna, neblina, exactamente. Ese sería uno de los factores que influyó en el siniestro. O tal vez un intento de frenado en algún momento. Y una vez donde se muere el vehículo banquina, siempre es la reacción de uno de meterlo de vuelta sobre cinta asfáltica, ahí es donde cometemos el error, y la atracción hace que el vehículo salga con más velocidad, disparado, digamos. ¿Las dos personas fueron trasladadas en el Pico? Las dos personas fueron trasladadas en el Pico. ¿Hacia dónde se dirigían? A Santa Rosa, iba con un turno médico a la diagnosis.